Claro que estoy bien, solo que no escucho, el único. Soy hermano Ricardo Clario, quisiera que ores por mí y yo también por ti. Dios que le bendiga también al menos a usted, a todos los hermanos allá en Bolivia. Yo también preciso de acá, de Pachpata, le estoy diciendo mi vida, ese nada más diría. Orado por mi esposo, por mis hijos, por toda mi familia. Así que gracias hermano. Por todas mis maldades, límpiame con tu sangre, que ha derramado por mí en la cruz. Sí, porque la ha derramado en su sangre, que me limpia de todo pecado. Tú eres de él, él ha pagado un precio por ti, tú eres parte de su pueblo, pueblo mío, dice el Señor. Porque eres de él, eres de él, y porque te ama te ha traído a este lugar, para consolarte.